Cuando hablamos de la Pascua tenemos que hablar forzosamente de lo que es Pentecostés y por supuesto si hablamos del Pentecostés debimos de haber hablado de la Pascua, porque estas dos fiestas van muy ligadas por la cuestión del tiempo entonces aquí vamos a ver en este tema tres caminos para el Pentecostés tres formas de cómo llegar a la fecha correcta del Pentecostés en su primera parte, es un tema largo y empezamos con esto en primer momento el término Pentecostés es un término que viene en griego ahí estamos viendo las letras para que nos familiaricemos con el griego y esta palabra en sí se escribe un tanto diferente a como la escuchamos porque esta palabra es Pentecoste y este Pentecoste significa quincuagésimo ese término quincuagésimo dice aquí es un adjetivo que denota quincuagésimo y se utiliza como nombre sobreentendiéndose a un día eso es el quincuagésimo día después de la Pascua contando a partir del segundo día de la fiesta entonces este quincuagésimo viene de 50 prácticamente y dice aquí en su origen esta solemnidad está identificada como vamos a ver esta parte bastante interesante porque es el origen de la fiesta y encontramos el término Shavuot que es un término muy común en el judaísmo en este diccionario Bin vamos a ver que abriendo Levítico 23.15 aquí vamos a ver esta palabra que se refleja en dos palabras cuando dice yo sabéis de contar desde el siguiente día del sábado desde el día en que ofrecisteis el homer de la ofrenda mesida siete semanas cumplidas serán entonces esta palabra de Shavuot la vamos a encontrar aquí en lo que es el término sábado como Shavuot pero también la vamos a encontrar en esta otra cuando se refiere a las semanas Shavuot entonces ambas palabras forminen del mismo origen de Shavuot y este término por lo tanto que da lugar a sábado y a semanas nos da a entender que entonces esta fiesta del Shavuot pues definitivamente es una fiesta que se refiere a las semanas pero no solamente a las semanas sino también a los sábados ya que dice ahí siete semanas te contaréis desde el siguiente día del sábado y dice aquí que habremos de contar entonces 50 días para ofrecer nuevo presente al Señor va ligado por supuesto a lo que es el calendario y entonces vamos a ver que esta fiesta tan particular ya la estamos viendo desde dos idiomas como Shavuot pero también en griego como Pentecostés pero además esta fiesta también se le identifica como la fiesta de los primeros frutos dice aquí Éxodo 23.16 al final la fiesta de las cosechas de los primeros frutos y también por supuesto se le conoce como la fiesta de las primicias que es equivalente a lo anterior dice en el 28.26 además del día de las primicias cuando ofrecer es presente nuevo esta fiesta entonces este vamos a conservarla muy importantemente porque vamos a ver tres formas de llegar ahí aquí hay una tenemos que hacer una anotación es para llegar ahí me falló una A es para llegar a la fecha correcta o Shavuot o Pentecostés dice el texto nos plantea tres caminos o métodos para llegar a esa fecha tan importante primer camino le vamos a llamar cuenta consecutiva ¿por qué consecutiva? porque vamos a contar día a día hasta llegar a los 50 días entonces recordemos que la fiesta del 2020 la fiesta de la Pascua como lo señalamos en el tema anterior el inicio del del mes de Nisano no cayó no cayó en la luna nueva se acordarán ustedes que la fiesta se empezó a celebrar dos días después de la luna nueva ya explicamos en el tema anterior que ocurrió entonces consecutivamente vamos a ir marcando los días que nos dieron pie a la llegada de la fiesta que ya celebramos de la Pascua y ya no se nos acabaron los días en marzo pero seguiremos ahora con abril y vamos en el número 7 vamos consecutivamente marcando los días nos vamos a encontrar con el famoso 1314 ¿por qué decimos 1314? porque ahí es donde vamos a marcar la fiesta ahí exactamente y también nos quedamos con el adicional del 15 de Nisano porque es un número muy primordial para la cuenta que vamos a desarrollar en este momento entonces ahí también aparece en el día 7 que celebramos la la Pascua que equivalió al 13 fue donde celebramos la Pascua y el miércoles 8 fue lo que representaría el 14 de Nisano ahí está exactamente entonces en esta fiesta de la Pascua lo que ocurre es que tenemos que remarcar algunos elementos un elemento muy valioso muy importante que debemos de destacar es que en el 15 de Nisano que en el texto aparece como santa convocación y para comodidad el entender de este tema le vamos a llamar igual en lo que le llamamos sábado ceremonial por lo siguiente dice para que nos quede más claro la cuenta del Pentecostés vamos a proceder a recortar este calendario entonces vamos a meter tijera ahí al calendario le vamos a hacer cachitos cuadritos y vamos a ir marcando esas partes importantes para poder llevar a cuenta los números desde el 1 hasta el 50 al llegar al Pentecostés entonces procedemos a cortar y aquí es donde viene la cuenta consecutiva nos quedamos solamente con el 15 ya estamos remarcando el 15 el 15 de Nisano 15 de abril que es la santa convocación y que corresponde precisamente al día 9 de abril del 2020 como dijimos también se le llama santa convocación entonces vamos a ir marcando los días como se van apareciendo entonces dice el siguiente día es el día 10 exactamente lo marcamos es el día primero y en este día es donde dice el texto que es donde se mece el lomer ahí están los textos para mejor observación del sacerdote hacia el ritual y dice aquí el sacerdote lo presentaba el día siguiente entonces esto era para efecto de cuenta hacia el pentecostés camino al pentecostés o lo que le llaman el el día del lomer y vamos a marcar entonces ahora el día siguiente el día 2 que es el día 11 nos vamos al día siguiente al día 12 día 12 que correspondería al día 3 lo vamos a ir marcando uno por uno consecutivamente día 13 para nosotros sería ya el día 4 el día 14 lo marcamos sería el 5 y así vamos a ir sacando día por día para llevar un orden con una finalidad de de sacar el número total del día que nos va a arrojar Nissan día 18 lo marcamos el día 9 así nos vamos al día 19 de abril que correspondería al día 10 el día 20 lo marcamos contamos viene siendo el 11 el 21 de abril viene siendo el día 12 y así vamos a ir sacando uno por uno con calma para que no nos confundamos de la cuenta día 24 lo marcamos es el día 15 así nos vamos al día 25 que ya sería el día 16 el día 26 de abril que viene siendo el día 17 así sacamos el día 27 que es el día 18 el día 28 que sería el 19 ya casi nos acabamos el mes día 29 de abril que sería el día número 20 30 de abril prácticamente ya es el fin del mes y este último día correspondería entonces al día 21 aquí es muy interesante ver entonces que para efecto de esta cuenta sacamos esto para la cuenta del pentecostés abril entonces va a aportar a la cuenta del pentecostés 21 días son los que vamos a sacar del mes de abril que contribuye para la cuenta de los 50 días entonces nos pasamos al mes de mayo y en mayo decimos si el mes de abril aporta 21 días cuántos nos faltan para para completar los 50 días entonces por eso decimos mayo entonces aportará 29 días porque si lo sumamos nos va a dar el total de 50 días bien aquí es interesante esto porque si el mayo aporta 29 entonces la fiesta va a caer ahí el 29 de mayo y para efecto de de comprensión de este día vamos a remarcar todo completo el 28 y el 29 ¿por qué 28? porque acuérdense que el 29 para efecto del texto bíblico el día entra acabándose el 18 por eso lo estamos remarcando así bien entonces vamos a verificar esto a través de un del calendario hebreo del calendario judío en el año 2020 2020 y en este calendario que es un calendario hebreo gregoriano prácticamente vamos a anotar diferentes situaciones una ya estamos aquí rodeando lo que es el día 6 de Sivan que si se dan cuenta ahí dice Shavuot ahí dice Shavuot y esto nos estamos apoyando en este calendario sacándolo de esta aplicación que es hebreo ya lo mencionábamos la vez anterior y aquí es algo muy interesante porque alguien me decía bueno es que nos mostró esa hoja pero no nos dijo que tiene esa hoja entonces por eso sacamos aquí en este tema lo que es el extra y vamos a considerarlo lo siguiente aclarar los números más grandes corresponden al calendario gregoriano cuáles son esos si notan ahí serían los el número de días consecutivos del mes de mayo del 2020 pero también dice los números más pequeños que están entre paréntesis son los que corresponden al calendario hebreo son esos chiquitos que ahí están vamos a considerar además algo muy muy importante acabamos de rodear en este caso si se dan cuenta en el lo que correspondería el 1 de mayo un simbolito un símbolo en la parte de abajo si lo notan tiene un numerito que es el número número 7 entonces ese simbolito aparece también en la parte inferior ahí en el 30 de 30 de mayo es un símbolo ¿qué símbolo es? ahí está el símbolo corresponde a la letra Sayin es interesante esto porque las mismas letras hebreas también tienen una representación numérica en este caso Sayin vale igual a 7 si se dan cuenta tanto en la parte de arriba y la de abajo está el número 7 correspondiendo a Sayin y vamos a poner el otro ejemplo ahí juntito está otra letra otro símbolo ¿sí? y está acompañado del número número 8 también abajo ya lo remarcamos esta es la letra Chet y esta Chet tiene una representación numérica igual a 8 bien vamos a a sacarle un poco de jugo más a esta hoja y vamos a remarcar en este en este caso otro otro espacio aquí en el número 5 en el 5 de mayo vamos a ver que hay otro símbolo ahí en la parte de arriba son dos letras de hecho dos letras hebreas que están están acompañando al número entre paréntesis en 11 y ¿qué significa esto? ahí está el 11 y vamos a ver dos letras una es la Yot la Yot que vale 10 exactamente vale 10 esta Yot es la que acompaña en las al al encontrar los los Salmos los Salmos ya ven que están enumerados del 1 al 50 y va este van agrupados los Salmos de 8 versículos en 8 versículos son octavas y nos vamos a dar cuenta que ahí están las letras hebreas precisamente donde está el número 10 siempre va el Yot o en algunos lugares donde quieren poner el decálogo la Yot siempre la vamos a ver que representa el número 10 entonces el 10 para que dé el 11 pues lo acompañan con una Alef sumados dan igual igual a 11 también hay otra otra cosa curiosa aquí aquí se van acompañando las letras para hacerlo total de números pero una regla que parecería aquí que la Yot acompañando todos los demás va formando números pero aquí hay algo curioso porque en el número 15 y número 16 hay algo diferente por ejemplo vamos a poner el caso del número del número 16 y son dos letras suman el 16 y nos dice ahí que esta letra estamos viendo ahí marcada la T dice que vale vale 9 y está acompañada precisamente del símbolo de arriba que es una una Sajin para que sumados den 16 entonces en este en este extra que estamos mencionando en este tema el extra es precisamente solamente mencionarles al esbeto en donde vamos a considerar aquí en estas cuatro hojas repartimos todo lo que es el aleveto todas las letras en hebreo y vemos que en la primera columna están las letras letras hebreas segunda columna está lo que significa cada letra como se lee también es lo que estamos viendo en español y en las dos columnas derechas extremas son lo que son el valor numérico de las letras por ejemplo alev significa por sí sola fuerte poder o líder ahí está alev corresponde a la letra a y tiene un valor numérico de uno la b la bet vemos el símbolo por sí sola significa familia casa o sea en casa o en familia bet y su valor numérico es dos y así consecutivamente el orden de los de las letras si nos damos cuenta quien lo va marcando pues es el el valor numérico entonces esta es la primera hoja esta es la siguiente hoja y estamos viendo la parte superior la tet que mencionábamos con valor a 9 si la siguiente hoja aquí están igual las letras tan particulares todas consonantes del del aleveto de todo como se maneja en el en el idioma hebreo y aquí ya nos estamos encontrando con la última hoja entonces aquí quisimos mencionarlo porque si no hubo la duda comentarios de que qué significaba la hojita esa del calendario entonces este es es conocimiento sin duda importante sí sí es importante porque en en este caso nos da un panorama más más amplio de lo que significa el idioma hebreo y por consiguiente estamos viendo que entonces el primer camino para llegar al pentecostés es la cuenta consecutiva y como ya lo dijimos nos llevó a la fecha del 6 del 6 de Sivan entonces hasta aquí vamos a a considerar que termina el primer camino fin de la primera parte y continuaremos hablando de este tema en lo que sería el el segundo y tercer tercer camino para llegar al pentecostés al pentecostés